¡Muy buenas Javier! ¡Muy buenas a todos los oyentes televidentes de Rally Attack TV! Estamos aquí una vez más y con cosas de la semana pasada que, bueno, con esa entrevista al gran Albert Llovera, pues se nos quedaba un poco en el tintero todo. Agradecidos por supuesto a Albert y seguro que podremos tenerlo nuevamente con nosotros. Un saludo a todos nuestros seguidores, como siempre. Y exacto Rubén, tenemos mucho que contar, cosas que se nos han quedado atrás. Y aprovecharemos el día de hoy para ponernos al día, ya que estaba previsto también tener un invitado en esta conexión. Pero seguramente será la próxima semana. Vamos a ver, seguro que sí, que podremos tener a alguien con nosotros la semana que viene. Y bueno, esta semana que decíamos que no hacíamos un programa normal, teníamos ese rally Isla de los Volcanes. Javier, un rally donde teníamos la grata sorpresa de tener a Henning Solberg y a Bernardo Sousa montados a los mandos de los Citroën C3 Rally 2 del equipo Sport & U Canarias. Y bueno, exacto, hay que decir que en principio tenía que estar Eric Camili, pero por motivos familiares pues no podía estar aquí. Y se buscaba a un sustituto de garantías como Bernardo Sousa. Y bueno, en principio también se esperaba Benito Guerra, igual que para la deje, pero... Bueno, digamos que todo lo que ha pasado con el Isla de los Volcanes este año, pues lo mejor que podemos decir es que el rally finalmente se ha hecho. Y que en principio la idea es que vuelva a hacerse el año que viene, que ya fuera de campeonato de España, evidentemente. O sea, ya lo hablaremos después cuando veamos el borrador del calendario que previsiblemente se aprobará para el año que viene en las competiciones a nivel nacional. Pero era de esperar lanzarlos de fuera y con todo merecimiento, no por los aficionados, no por los deportistas, sino por agentes externos. Bueno, pues así es Javi Lanzarote que no estará y bueno, un rally que a pesar de toda esa polémica inicial se salvaba de esta manera, trayendo además a dos pilotos internacionales, es verdad que a mi gusto, hombre, Eric Camili es un piloto que todos sabemos el nivel que tiene y seguramente hubiera barrido con todos y no hubiésemos visto esa lucha entre Henning, Quintana y el segundo Citroën C3, en este caso el de Bernardo Sousa, que hasta el abandono fue una lucha muy bonita entre los tres pilotos. Pero diversos problemas, salidas de pistas que tuvo Bernardo Sousa, uno de ellos incluso acabando en el hospital, el piloto al, no una salida de pistas, sino al caer contra el suelo en uno de los saltos, pues se lesionaba. Sí, mucha mala suerte porque venía, como tú bien dices, presentando batallas junto a Henning y a Juan Carlos Quintana y hubiésemos tenido una bonita lucha a Teres y quién sabe qué hubiera pasado Bernardo Sousa, un piloto también que ha corrido pruebas del mundial, campeonato de Europa y ahora lo comentaremos, ¿no? Bien Henning y Solberg, pues pudo destacarse y despegarse un poquito en ese tramo largo, debido a las condiciones de barro y algo de lluvia, quizá Bernardo Sousa hubiese también podido hacer un tiempo interesante en este tramo y plantarle batalla al Solberg. Claro, pues empezamos con Quintana liderando el rally, la segunda pasada por ese mismo tramo, ya Henning podía estar por delante, luego nos íbamos al quinto, tercer tramo real, pues recordemos que estaba en esa primera y tercera especial de Norbecame, tramo de Jaisa, Tías suspendida, y ya otra vez volví a Quintana adelante, parecía que las primeras pasadas de Quintana estaban un poquito por delante de Henning, pero luego era cuando Henning tenía ese punto de poder atacar más y como bien dices en esos tramos largos y ponerse por delante de todo un campeón de España, podemos decir ahora mismo, Javier. Sí, exactamente, lo cual presentaba a priori, no se sabía dónde iban a estar cada uno de estos pilotos y para mí fue una sorpresa que estuvieran tan pegados y eso la verdad que fue lo que le dio Salicienta al rally, porque ya decimos que lastimosamente Bernardo Sousa quedaba fuera de combate muy rápido, y detrás pues ya eran otro tipo de monturas y pilotos con intereses puramente regionales y que no iban a poder estar a la altura de estos grandes pilotos. Así era Javi, esta prueba que estábamos ya con el campeonato regional ahí, Quintana se endosaba esa segunda posición y el campeonato, y la tercera posición que caía a manos de Esteban Feo, que cada vez lo vemos progresar más y más con ese Mitsubishi Lancer Evo 8. Sí, sin duda, un piloto que ya en sus anteriores apariciones con el Seat y Pisa dejaban muy buenas maneras y ahora que tiene un coche que por lo menos para Canarias sigue siendo muy efectivo, como es el Mitsubishi, pues lo vemos como ha conseguido un podio absoluto en un rally con... Bueno, finalmente se ha quedado en lo que se ha quedado, pero no hay que restar de mérito, puesto que dejaba a monturas superiores detrás. Por supuesto, cuarta posición, la de Gustavo Sosa a 1 minuto 14 de Esteban Feo. Quinta posición, Iriome, perdón, con ese Subaru Impreza STI. Calderín, el primero de los delanteras con el volvaje en golf. Luego teníamos el 208 T16 del piloto gallego Manuel Osorio, que acudía a esta cita. El Iriome Marrero con ese Mitsubishi Lancer Evo 10 en octava posición. Luego la novena posición de Roberto Hernández con el Skoda Fabia. Y Pedro Cuarental en décima posición con bastantes problemas en su Mitsubishi Lancer Evo 10. Sí, la verdad que es una pena la inseguridad que transmitía este rally, porque al final eso se refleja en la lista de inscritos. Por detrás, Javi, lucha bastante interesante la de los Skoda Fabia de Luzmi Santana con Tavares en esos, conmigo, en los Skoda Fabia. O sea, Antonio Tavares. Un rally israelo por Carnes, como decíamos, que ha tenido un poco de todo. Sobre todo polémica al inicio, luego se ha arreglado todo. Ha tenido pilotos internacionales, máquinas de primerísimo nivel y bastantes luchas en distintas posiciones de la prueba y sobre todo en esa primera posición que es lo que siempre uno quiere ver. Sí, exacto. Antes lo comentaba que yo a priori no sabía de lo que sería capaz de ser un piloto como Juan Carlos Quintana ante un piloto como Henning Solberg. Y finalmente, si bien podemos intuir que Henning no ha ido a matarse, Juan Carlos ha estado muy combativo y pegado al piloto noruego en prácticamente todas las pruebas. Por supuesto. Luego, si seguimos con la tierra canaria, Javi, teníamos el slalom Memoria al Jorge Santana ya en su 22ª edición, si no me equivoco, con la victoria de Juan Carlos Quintana que se imponía bastante, bastante cómodamente en 21 segundos sobre Jesús Tacoronte y su Mitsubishi Lancer Evo 9. Sí, bueno, aquí hay que decir que también Tacoronte tenía que priorizar su campeonato regional, entonces tenía que correr con cierta cautela puesto que creo que también tenía a prueba el día siguiente Narico. Y respecto a este memorial, pues parece ser que a partir de la próxima edición pasará a denominarse Memorial Paco Romero. Estaría bonito, la verdad es que a mí, por ejemplo, me encantó el detalle del capó que llevaba Juan Carlos Quintana con la foto de Paco Romero, un homenaje muy bonito y, oye, si no es esta prueba, que sea cualquier otra, pero creo que Paco fue una persona muy querida por prácticamente todo el mundo, no te diría toda la afición, pero es que sus, entre comillas, rivales eran todos prácticamente amigos del gran Paco Romero. No, es que esto te lo digo porque lo he leído, lo he leído en algún medio y yo quiero creer que sea verdad y me parece una idea magnífica, por supuesto. Paco Romero tenemos que recordarlo siempre y más que que ha sido una persona que ha llevado a cabo una incansable lucha por el mundo de la Tierra. Sí, 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 sin lugar a dudas. Continuamos, Javi, con la tercera posición de Daniel Guerra en su Aero Empresa STI. Cuarto, Pedro Cuarental con el Mitsubishi Lancer Evo X. Quinto, Iriome Perdomo con el Impresa. Cristian Calderín en sexta posición con el Pulvagen Golf. Séptima para Iván Marrero con ese Mitsubishi Evo X. Por cierto, antes creo que dije Iriome Marrero. Sí, sí. Sí, fallo, fallo. Golpe, golpe. Rafael Pérez, octava posición con el Mitsubishi Lancer Evo IX. Noveno, Fran Alamo con el Mitsubishi Lancer Evo VIII. Ariel Navarro en décima posición con ese Pulvagen Golf GTI. Y bueno, respecto a lo que comentábamos antes, la lucha entre Takoronte e Iriome Perdomo finalmente. Un segundo separaba Iriome, creo, del campeonato, que era lo que le distanciaba de esa cuarta plaza con Pedro Cuarenta. También el... Creo, no recuerdo si fue un recto lo que hizo Daniel Guerra. Porque hubo momentos de la prueba en el que Daniel Guerra iba por delante de Takoronte y eso le otorgaba el título regional a Iriome. Hombre, pues... La verdad que es... Esas cosas que tiene el automovilismo siempre, ¿no? Hay momentos en los que estás arriba y luego con la misma acabas cayendo. Más con campeonatos de ese estilo. Sí, o sea que ha habido una lucha bastante interesante y al final se ha decidido todo en el último momento. Luego, Javi, también teníamos en Carcross esa especialidad en el slalom con la victoria de Geray Pérez que también teníamos el campeonato para la base Canarias con Carlos Quintero en cuanto a Carcross que hacía tercero en esta prueba por detrás de Raúl Quesada con el Demon Car 600. Efectivamente. Un gran resultado para Raúl Quesada. Luego, como tú bien comentas, la victoria de Geray y ese campeonato que se va para la base. Una categoría que en los últimos años reúne bastantes participantes. Sí, sí. Se está llenando bastante y la verdad que a mí es algo que me encanta. Me gustan muchísimo los Carcrosses. Se disfruta un montón. Es como las parquetas en montaña, ¿no? Ver algo fuera de lo que estamos habituados. Siempre rallies, siempre coches, coches y ver algo que sobresale y además con una mecánica tan diferente y estar ahí siempre en los tiempos de cabeza. Sí, a ver, es que haciendo el símil con la parqueta recuerdo hace bueno, quizás 12, 15 años a lo mejor en una prueba de montaña aquí podíamos ver ocho parquetas tranquilamente 10 parquetas y sin embargo Carcross a lo mejor 3, 4. Ahora es totalmente diferente, ahora podemos ver aquí 15 Carcross y con suerte 3 parquetas. bueno, con suerte vemos dos, pues es que vamos, está ahora mismo un poco el tema está un poco frío y luego ya hemos visto ese top 3 en Carcross, nos vamos al top 3 de los quads con Javier Peña con Suzuki, el Iudan Rodríguez con el Yamaha y tercera posición para Jonah y Salazar con un onda, la verdad que que bastante bastantes marcas, ¿no? en este podio tenemos una década y oye, eso también es algo que siempre gusta. y ahora Javi, si no me equivoco, tenemos que volver a Lanzarote con este final de temporada, este rally Orbecam de Isla de Lanzarote que ya prácticamente acaba con todo el automismo que nos queda en en las islas hasta la próxima temporada ese 2023. bueno, este en principio no habrá problema porque eso habrá falta, pero bueno, nunca se sabe. Bueno, el número uno como ya es habitual, ha sido habitual a lo largo de esta temporada para Julio Martínez con ese Porsche 9-6 GT3 que intentará mantener lo máximo posible a Toñi que bueno, a pesar de que tenemos a Julio líder creo que por el tema de Descartes incluso Toñi pueda estar ahí más cerca de su campeonato. Sí, de hecho, si no tuviera posibilidades conociendo a Toñi hoy en día no se movería a Lanzarote. Sí, él lo había dicho varias veces que no quería ir, no quería ir, luego hubo ese comunicado de la federación aclarando cómo iba a ser la puntuación después de lo ocurrido en el Comarca Norte y yo creo que ahí fue cuando se decantó por finalmente acudir a esta prueba. El número dos para Antonio Suárez, Toñi Suárez con ese Porsche GT3 Cup desde el 2010, Oliver Rodríguez con un similar montura y el 5 lo portará Gerai Lemes Rogelio Peñate con un Mitsubishi Lancer Evo 10, desconozco por qué no ha podido sacar el Porsche en esta ocasión, pero el Evo 10 que bueno, con el que ya ha participado esta temporada que es el de Juan Carlos Quintana. Sí, la verdad que bueno, Gerai irá rápido ya sea con el Porsche sea con el Mitsubishi, si bien es cierto que a priori los Porsches al ser vehículos pues más dados para estos tramos de altas velocidades y ser más modernos pues tendrían que tener quizá un un plus sobre el Mitsubishi pero el Mitsubishi también es un coche que para tramos de velocidad tiene una punta bastante interesante. Sí, además que hay momentos en los que se ensucian mucho los tramos que sí son tramos de ir a fondo pero oye aquí hay un bache aquí hay un interior en el que el Porsche igual y es mejor no meterlo y siempre tenemos este juego de vamos allá vamos a ver qué ocurre y está el factor hola soy Gerai Lemes y estoy en casa. exactamente de hecho ha habido rally de Lanzarote donde Gerai Lemes llegaba por delante a finales de rally con el Mitsubishi y Fretanrique Cruz con el Porsche así que seguramente tengamos una bonita lucha ahí y Gerai como siempre es de los favoritos sino el favorito para la afición de Lanzarote luego con el número 6 Aníbal Machines en ese Mitsubishi Lanzar Evo 8 Jesús María Lemes con el Evo 7 Alejandro Rodríguez con el otro Mitsubishi Lanzar Evo 7 Josué Alemán con el Evo 9 y Camilo González con el Mitsubishi Lanzar Evo 8 corrígeme Javi si no es la primera prueba de Camilo con el Evo lo estaba pensando no sé si será la primera pero a mí no me yo no me recuerdo y súper interesante ¿cuántos hay? 6 Mitsubishi tenemos 7 7 7 eso va a ser un buen rally 6 vamos a ver no 6 perdón estoy seguro de que este rally va a estar muy bien que además tenemos 10 monturas de la categoría 1 que en cuanto a los Mitsubishi y los Porches y el R5 de Toñi seguro que van a brindar un grandísimo espectáculo y ya después de estos 10 es que es todavía mejor pues tenemos los 6 de la Peugeot Rally Cup la Orbecame Orbecame Disa Orbecame Rally Cup claro pues aquí admitimos los Opel como es el de Javier Cañada 6 pilotos en esta prueba ya sabíamos que Richard Fumero había vendido su Peugeot así que no continuaría el campeonato pero la sorpresa destacada con Alberto Monzón creo que llegaba a tercero y todavía con posibilidades de ganar el campeonato y no lo tenemos en la prueba pues sí la verdad que es una mala noticia puesto que ya se nos cae uno de los aspirantes si bien no partía como líder pero evidentemente todavía tenía posibilidades el número 11 Raúl Hernández vamos en casa con el Peugeot ya ha corrido en Lanzarote con él líder del campeonato que tendrá que ocurrir para que este campeonato no vaya al bolsillo del joven piloto conejero bueno vamos a ver que pasa por detrás tenemos a Giovanni Fariña que seguro se lo querrá poner complicado Juan Carlos de la Cruz también piloto de casa y Javier Cañada con el Opel Corsa Rally 4 pilotos que van a dar mucha mucha leña vamos a ver como va avanzando el tema y por detrás Nelson Climent que empezó muy bien la temporada diversos problemas le han retrasado un poco pero ojalá lo veamos ahí luchando también y Alfredo Guerra con el número 17 en las puertas en su Peugeot fíjate Rubén una cosa bastante curiosa de los 6 4 son de Lanzarote si y lo mejor es que por detrás tenemos a José Alejandro Martín con un BMW M3 G46 pero fuera de la copa tenemos el 208 Rally 4 de Arida y Cabrera que también acude a esta prueba de casa con ganas de oye ver dónde está el nivel y sobre todo disfrutar de un coche de estas características si por supuesto número 20 para Alejandro Martín con el Clio Rally 5 Oscar Cabrera con el Polo N5 y bonitas luchas también que veremos con los siguientes que son Oscar Curbelo con el Megane Rubén Rivera con otro Megane y Raico Rodríguez con el Clio Sport a los que seguramente se le sume todo un Yodai Betancur con el C2 GT si la verdad que que es una lista bastante interesante el toque autonómico lo da en este caso la DISA pero bueno un rally que siempre nos depara bastantes emociones si al fin y al cabo con el campeonato ya decidido creo que incluso antes de Miguel no quería venir a Lanzarote y ya Enrique iba voy a intentar ganar o sea voy a ganar porque el campeonato estaba prácticamente decidido para no tener que ir a Lanzarote es una pena para una prueba así encontrarse en esta tesitura de ya son unos cuantos años que que el campeonato llega decidido antes de 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 ella no si desde luego al final pues que vas a decir un una redistribución de las pruebas pero es que tampoco no se tampoco podría mejorarlo seguramente al final pues darle más coeficiente pero porque a este sí a la palma no lo de siempre es que al final tenemos un campeonato muy difícil de seguir porque lleva un sobrecoste que que en otros lugares no no llevaría que es el barco si no recuerdo mal desde 2019 no tenemos al campeón del campeonato o sea Enrique Cruz en este caso en la isla de Lanzarote en esta última prueba pues ya con el form nunca nunca ha visitado la isla si no me equivoco no me suena Número 26 Iván Cabrera con el Clio Rally 5 Alberto Valiente Renault Megane David Tenorio con el Opel Corsa Leandro González con el Adán Cap Jonas Rodríguez con el Clio Alexander Barrios Renault Civic y eso ya son los 30 primeros de si si ¿eh? Renault Civic dijiste dije Renault Civic no sé el sueño ya bueno estoy cansado dije Renault Civic Renault Renault Clio claro y luego leí el Civic de debajo es que esto de estar moviéndome a la vez que tal pues luego también tenemos otros dos Mitsubishi Javi así que son ocho Mitsubishi en esta prueba el Clio R3T de José Manuel Páez bastante variado ¿no? la lista en cuanto a posiciones con con las monturas oye y Alberto Valiente tengo ganas de ver que es capaz de hacer porque creo que fue el primer ganador de la copa de la copa Skoda ¿no? eh yo sé y me pillas me pillaste eh no lo sé Javi si quieres puedo echar un vistazo pero pero no lo sé eh vamos a ver vamos a ver que tal sale eh Skoda Fabia Cup 2017 de hecho no corre desde esa temporada fue su única temporada según tengo aquí igual y habrá corrido más pero ya desde lo de Albert vemos que hay veces que en estas pruebas más pequeñas nos faltan datos y bueno como te decía una lista con perdona 61 participantes con bastante variedad tenemos esos tres porches los ocho Mitsubishi los cinco siete rally cuatro los dos rally cinco el polo N5 y como siempre un montón de Renault Megane que que darán que darán mucha batalla junto al al crío R3T que comentábamos antes si supongo que ese era el de Marcial no porque es de los turbos así que José Manuel Páez imagino que que bueno lo habrá adquirido de de uno de los dos que teníamos por aquí posible y bueno Javi si quieres podemos ir a a a todo algo que que no nos gusta mucho pero pero que siempre está ahí ¿no? y son esos rumores estamos ya a final de temporada y y es cuando se calienta el ambiente ahora el programa de Warrior y Cardot de Hayden Paddon parece ser que no está tan asegurado y podría acabar en el europeo si parece que quiere correr en Europa o sea es decir digo Europa porque la mayor parte del mundial pues sigue siendo en Europa entonces bueno pues parece que quiere salir de Oceanía sí o sí luego creo que no lo habíamos comentado ya el fichaje de Tanak por M Sport que creo que lo tenemos para para anunciarla claro el fichaje de Tanak que oye yo ya doy gracias pues yo ya estaba en plan oye que cuidado que se nos retira Tanak y como se nos retiene Tanak tenemos un problema pero un problema muy importante en el mundial de rally por suerte el el piloto estonio llega al equipo que todos queremos el equipo de Malcom ese ese equipo que no es ni siquiera una marca y que tenemos muchas ganas de ver de que es capaz y sobre todo quienes serán sus compañeros que ya hemos visto Formé estará en una prueba dentro de poco con un For Fiesta Rally 2 al igual que Lovet lo estuvo la semana pasada en en Francia con con el For Fiesta Rally 2 prueba bastante interesante victoria de Nicolai Griassin segunda victoria del nuevo Skoda Fabia RS Rally 2 si un corte que bueno creo que ya habíamos dicho que habrán cuatro unidades creo en Monte Carlo si vamos a ver vamos a ver pues de momento sabemos que Griassin luego los toques por oficiales vamos a ver cuánto cuánto llega pero pero también tenemos a a Cerny ahora a Eric Kais que Eric Kais también se pasa a Skoda la verdad que que es una putada tío el único Ford que corría a nivel internacional y ya ni eso exacto que bueno de hecho el programa está la central del europeo y parece que lo tendremos por aquí por Canarias también si creo que son cinco de las ocho pruebas del europeo que cara al piloto de Checo y la verdad que para mí es es uno de los grandes atractivos siempre además ver ese nuevo Skoda Fabia RS Rally 2 y y en manos de un piloto tan experimentado en el poco tiempo que lleva corriendo pues siempre da esa esas ganas de de verle competir si veremos al final cuantas de estas nuevas unidades aparecen en el europeo en el mundial está claro que que habrán unas cuantas si es verdad que oye hay un ese retraso ¿no? de por parte de la marca en las entregas pero llegarán llegarán los Skodas y y será una plaga como como cada vez que sacan la revolución si Skoda ya ha dicho que todo el mundo quiere uno y que ellos quieren vendérselos a todo el mundo pero hay problemas de de abastecimiento de de algunas piezas y de hecho Javi creo que coches activos actualmente tenemos cinco y hay cuatro inactivos no sé a qué se refieren con con estos cuatro inactivos quizás que que no se han mandado tenemos la unidad de test con la que Miquelsen salió de coche cero en bohemia la unidad es el chasis número cero era ese el número tres que es con el que Miquelsen ganó el primer rally de este coche en alemania el chasis número cuatro que es el de Nicolai Gresin el siete que es el de Orsak el equipo de Eric Kaj y el chasis número ocho que es el que fue destinado a Eurosol que es el equipo de Simon Wagner pues sí a saber qué pasa con los otros que no porque claro el tres y el cuatro ya están ahí que parecen más oficiales probablemente el cinco y seis vayan a Toque Sport sí seguramente sean las cuatro unidades oficiales para para Toque Sport y qué más acabarán teniendo vamos a ver pues claro tenemos a los Bulacia tenemos a Emil Lindholm por desgracia Chris Mick ya se ha hecho oficial que no va a correr aunque sigue siendo el piloto de TED de hecho esta semana está en no sé en dónde pero está en nieve imagino que haciendo TED para preparar el rally de Suecia así que Skoda se lo está preparando muchísimo se está poniendo muy serio como siempre hace esta marca y quieren ser el primero de la segunda categoría del mundial de rally hombre tampoco es que se lo tengan que currar demasiado la verdad pero bueno está bien por lo menos que demuestren que son gente seria y ahí están los resultados que todo el mundo hubiera un Skoda sí sí vamos además todo el trabajo de setup que hay detrás que bueno menos monzón que dice que él no entrega su setup y si lo entrega lo entrega mal pues el resto de personas de personas que trabajan con Skoda normalmente sí que sí que lo dan y con ello son datos que otros equipos ya tienen como base para empezar a realizar su propio setup bueno junto a Hayden Pado que era la noticia de inicios de semana ahora a mediados de semana llega la noticia de Mads Osberg Mads Osberg que que bueno dice que quiere el Warwick pero está el tema muy complicado y el campeonato de Europa se acerca más a a lo que él puede permitirse tanto laboral como presupuestariamente como de tiempo sí exactamente sería interesante ya tú decías que no pero yo te dije que sí cuando estuvo por aquí que era un tío chachi para ganar y de hecho si no hubiese ido probablemente con lo que iba hubiera ganado ah el problema no era el coche el problema era el mantenimiento ya está lo que hay había que decir se dijo que ya tú ves que un piloto oficial no quería ni siquiera darle la evolución por el equipo con el que iba a participar en esta prueba finalmente la tuvo y fallaron los frenos en el tramo de la era del cardón y tuvo que tomar el camino del abandono un Mad Software que Javi yo siempre voy a decir lo mismo a mí es un piloto que sí está guay que venga que que corra pero tampoco es un piloto que me llene claramente ese año me hizo mucha ilusión pero no es un tío que yo quiera volver a ver ganar dentro de estas categorías porque quizás empatizo más con otros o yo que sé pero es un tío al que todo el mundo pinta de él el gran Mads Osber el mundialista Mads Osber y bueno son palabras que cada uno se toma a su manera una cosa no quita la otra pero demostró que en el campeonato de Europa es capaz de ganar sí 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 no está claro y si vuelve seguramente arrasaría el nivel es el que es y el nivel de Osber es muy bueno pero yo por ejemplo si hubiese sido Citroën en aquel 2018 no lo habría fichado ni con el dinero del propio Mads pero bueno Mads Osber que dice el calendario del RC es más sencillo para él porque su vida personal ahora mismo ocupa gran tiempo no tiene el mismo tiempo que tenía anteriormente como para hacer el Warry Car y el presupuesto pues siempre es complicado de encontrar vamos a ver que no te para de este RC Javi un calendario del RC que ya hemos visto hace unas semanas y además es una prueba escandinava o sea que le podría venir bien aparte de Canarias y la vuelta de Hungría que Osber tiene grandes lazos en Hungría si ha corrido creo que el campeonato nacional aquí también ha corrido o sea que sería una opción interesante para él porque se va a encontrar territorios conocidos y eso cuando uno de los problemas o de los factores a tener en cuenta es el tiempo creo que puede jugar a su favor para que vaya al europeo y lo haga muy bien sí seguramente un rally cerca de casa otro que ya tienes ahí un equipo con el que has trabajado sobradamente y diferentes pruebas más que que ya has competido y prácticamente creo que que ha estado en todas no sé ahora mismo si ha estado en Roma pero pero un calendario de para más la verdad cuando él dice que es interesante es por algo no es por por solamente alabar al campeonato que pueda que acabe compitiendo si bien es verdad también Rubén hablando de que se nos avecina parece que no vamos a continuar con la con la copa Clio rally 5 ya parece categoría de los GT pues va a pasar la historia también sí sí esa categoría el RGT que compartía el Warrely Car y el europeo desaparece el Warrely Car que ahora ese Warrely Car 2 Master que teníamos este año se convierte en Warrely Car Master y prácticamente aceptará todo coche FIA excepto los Rally 1 ahí es donde vamos a ver entre comillas ¿no? esos RGT porque difícilmente creo que volvamos a ver tantos como como este año que tampoco han sido tantos pero es a lo que ya estamos habituados en cuanto a los RGT y luego el Warrely Car 2 Junior que también cambia de denominación y bastantes cambios en cuanto a las nomenclaturas de los campeonatos algo que cada año nos acaba cansando Javi yo estoy un poco aburrido de esto no sé tú pero yo estoy ya que cada año me están cambiando el nombre de las cosas primero de los propios coches R5 R2 bueno vale lo acepto pero ahora que si este campeonato pasa a llamarse así este otro pasa a llamarse esa pues es algo que hace que la afición pierda el hilo ¿no? sí a ver es que estos señores se aburren tanto que en vez de a mí una licencia se dedican a cambiar todos los años en nombre de sus campeonatos y bueno lo que pasa que nos cuesta coger el hilo y cuando cogemos el hilo ya está terminando la temporada y ahora hay que aprenderse otra vez sus nuevos nombres correctísimo nombres que también cambiarán en el europeo con la desaparece el el RC Junior y se queda solo con el RC3 Junior y diversas más variantes que que cada año vamos vamos acoplando y Javi vamos a hacer énfasis en algo que decías algo antes que es esa más que segura desaparección de de la copa Clio una copa que oye nos traía pilotos bastante curiosos aunque no estuviera aquí corriendo en su primer año yo por lo menos estuve bastante atento a lo que acontecía dicha dicha copa y y que bueno de ahí hemos tenido pilotos como Fotia Paulo Soria y diversos pilotos que han ido creciendo Andrea Mabelini también y que que han salido adelante y que parece que ya no no tendremos este escalón un poquito por debajo de esos Rally 4 sí la verdad que era un un coche bastante interesante porque bueno viene bajo la reglamentación FIA no es tan potente o sea sirve para aprender tenemos las diversas copas nacionales y era muy bueno tener esa esa copa a nivel internacional y ahora pues vamos a ver qué sucede si se pierde pues será un un duro golpe también aunque está claro que después de este año de entre comillas transición con el cambio de promotor y tal pues ahora es cuando ya se va a empezar a ver realmente qué es lo que se pretende con el campeonato de Europa vamos a ver qué va ocurriendo Campedelli se supone que también quiere hacer el campeonato entero vamos parece que este año si el año pasado fue la gran huida ahora es la gran llegada y cada vez ojalá que sea cierto ojalá que así sea y se nos sumen más nombres y sobre todo grandes nombres y también jóvenes promesas como Mabelini que parece que va a fichar también por MRF un MRF que llega con mucha fuerza y que bueno vamos a ver qué ocurre ay Javi hablando de neumáticos el golpe el golpe sobre la mesa de una de las marcas Hankook que el año pasado pasa de no poder puntuar a ser la proveedora oficial del Europeo Junior si si bueno dinero espero yo que ya con esto dejen a a Somos aparecer en las clasificaciones ahí en esos tercer y cuarto puesto que alguna vez que otra ocupaba si 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 la verdad que estaría simpático que ahora hicieran lo mismo que le hicieron a Somos con alguien que tal ser un Spirelli un Michelin tú te imaginas eso no por favor perdemos medio campeonato ahí y el otro medio es que es MRF sabes o sea está medio campeonato que es Michelin Spirelli y luego tenemos a MRF que vamos a ver cuántos pilotos tiene esta temporada porque todo el mundo se suma campeonato de Italia Tierra también creo que se lo lleva MRF con Andreucci por cierto así que la marca india que cada vez está sacando más provecho de estos neumáticos y sacando un poquito ya de cabeza adelante y decir oye yo estoy aquí se rían de nosotros por ser los asiáticos pues mira allá donde estamos hombre Hankook es asiática también claro pero es que Hankook ni siquiera puntuaba en los campeonatos Javier así que a donde vamos a parar hombre a donde vamos a parar vas a ver este año Somos va a correr con gomas Kumo no por favor Kumo recordemos aquel año glorioso de Sergio Vallejo con las Kumo a 8 pinchazos por tramo gran año grandes neumáticos y bueno vamos a ver madre mía Kumo me había olvidado de las Kumo pues Javi ya de en cuanto a noticias a nivel internacional a mi me queda poco no se si tienes algo mas por ahí no simplemente bueno habías comentado que te desagradaba el para jogger del nuevo Hyundai si a ver creo que no voy a poder poner una foto es bastante bastante feo tiene un un morro ahí que parece como si intentase ser el pico de un ornitorrinco de un delfín no sé pues recordemos que el Hyundai voy a buscar la foto el año pasado intentó implementar la parrilla de faros en el para joque y y no pudo llevarlo a cabo finalmente no sé por qué y siempre tuvo esa esa tapa que sería donde donde fuera la parrilla de faros ahí se veía que era una tapa y tú podías sacar con con unos tornillos y y creo que por detrás estaría hueco puesto que que nunca utilizaron los faros en esa posición pero si a esta gente no le gusta poner de noche ya otro día hablaremos de por qué los tramos nocturnos cada vez tienen menos repercusión menos menos cada vez vemos menos tramos nocturnos a mí es algo que me desagrada muchísimo porque también vemos mucha gente sobre todo más mayor de fuera del romanticismo de los tramos nocturnos al final no ves nada solo escuchas el coche y ves unas luces oye Javi con perdón te lo voy a decir pero básicamente tú ves eso también en un rally y lo sigues disfrutando oye y a mí los tramos nocturnos es algo que que me encanta exacto los tramos nocturnos molan voy a quitar la foto aquí de nuestro querido Igor Whitlack para poner el nuevo para el choque del del Hyundai si siempre que pongo la pantalla sale Igor Whitlack porque pues porque no porque no tú no quieres que aparezca Igor Whitlack porque yo soy feliz con Igor Whitlack en pantalla está bien nos hace compañía vamos a poner aquí en twitter tenemos esta captura de nuestros queridos Warry Car Wings como como siempre un trabajo espectacular que hacen buscando todos estos detalles de aerodinámica de de los rally 1 y que hacen un grandísimo trabajo aquí se ve ya que también parece que está buscando algo de aerodinámica en el morro ese frontal que es un pico ahí alargado que todavía no he encontrado a nadie a quien le parezca bonito hombre al final está claro que lo que se busca son los resultados y si es feo pero efectivo mejor que bonito y lento bueno pues ojalá que así sea porque necesitamos una Hyundai competitiva y ahora más que nunca vale pues también traen novedades en cuanto al alerón a ver si puedo poner por aquí las fotos de ese nuevo alerón bastante parecido al de Toyota está claro que cuando alguien da con la tecla todo el mundo quiere copiarse y lo que no se han copiado que se copió a inicios de año M Sport es en los espejos que parece que Hyundai seguirá con con unos espejos completamente diferentes a los que monta las otras dos marcas en esta categoría es alerón bastante curioso el morro que es horrible voy a buscar una foto para comparar el morro teníamos esa tapa antes y Javi este fin de semana madre mía tenemos el 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 rally show el rally show del del jarama bueno qué interesante bonito antes el jarama por lo menos era un blanco claro pero ahora es un rally show a ver esta es la es una castaña es la la lucha de siempre no de oye el rally show pues vale me puedes hacer el rally show pero por favor no me quites el rally que es algo con lo que llevan los madrileños ya luchando de oye nos han quitado el rally para esto y en sí sigan ahí es una vergüenza claro es que no es oye inscríbete si quieres ir con con tus equipos tus tus patrocinadores y demás pues al fin y al cabo esto se vende para para patrocinadores no es 20 y ya y ya está o sea si no no puedes puntuar ahí tenemos el yunday vale pues mira de hecho voy a aprovechar que estoy compartiendo la pantalla para poner por aquí tengo si tengo bastantes ventanas abiertas tengo el reglamento del rally show de madrid y si nos vamos aquí abajo vemos las eliminatorias que esto ya es después de la clasificatoria que es a scratch vemos que en categoría 3 tendremos bastante pilotos para poder subir aunque hay dos inscritos ahora mismo la Toyota gasoo tenemos cuatro inscritos vamos a ver que que ocurre también vemos como ya los que ganen las semifinales podrán llegar a la final 1 para ahí luchar en la final 2 y luego tendremos el el desempate que sería entre los primeros de ambas semifinales de las finales 1 y 2 y luego en la categoría 2 con con cuatro inscritos estos rally 4 que vemos que el primero y el primero de la categoría contra el tercero de la categoría el segundo de la categoría contra el cuarto de la categoría y luego vamos como antes dijimos a la primera final con el primero de cada una de ellas el luego el segundo de cada una de ellas y el desempate para ver quién es el campeón y el subcampeón y luego ya con ocho inscritos un poco más complicado la categoría 1 con esos rally rally 2 aquí vemos los trazados serán diferentes para los dos ruedas motrices para los cuatro ruedas motrices que esto para mí la verdad que me alegra me alegra porque ver un delantera dando vueltas alrededor de un barril pues no es algo muy bonito y el piloto sufre bastante porque al fin y al cabo el delantera no va no va a derrapar y aquí buscamos espectáculo entonces pues creo que es mejor intentar ver un poco a esos delanteras ir más al ataque que intentando hacer barril y bueno poco más de este rally show de madrid la lista de inscritos con pepe lópez frendianera alejandro cachón surrey en pernilla ivanares jose antonio suárez francisco antonio lópez pacheco jose luis garcía con el escoda y luego ya los rally 4 de cajao blach palomo y diego ruilova y tras ellos los toyota yari los toyota yari que dime si hombre una lucha muy bonita como la del último rally aquí por lo menos sabemos que nadie debería tirar clavos está el público alejado del trazado un trazado que ya hemos visto ese será en tres curvas del circuito para así intentar acercar lo máximo posible al mayor número de público y y que puedan ver todo el recorrido también esa zona de tierra que ya hemos visto años anteriores y y los coches que si no recuerdo como como años anteriores tendrán que ir con con toda la preparación de tierra menos que sean de una categoría en la que no se ha corrido la tierra que en este caso solo tenemos la Dacia Sandero en fin bueno la pelea de siempre de Madrid oye la escudería sí que consigue hacer diferentes rallies escudería centro consigue hacer diferentes rallies en Madrid porque no podemos hacer un rally nacional y así eso luego es el rally show el domingo pero parece que no es lo que interesa ahora mismo y y esto es lo que tenemos sí pues pues tenemos un vistazo el calendario del año que viene donde vemos la cosa esta que de ello aparece pues ya todavía el calendario a ver creo que no se comparte la pantalla si voy al calendario voy a compartir el calendario también para que la gente pueda verlo ahí calendario 2023 un calendario donde en el SSR tenemos las variaciones de que se van las dos pruebas canarias que teníamos el rally Villa de Gey y el rally Isla de los Volcanes y aparece el rally de Cataluña al perder su puntuabilidad tanto en el europeo como en el mundial y el rally Isla de las Canarias que vuelve después de de un año en el que nadie entendió porque no estaba y nunca lo entenderemos y me da igual todas las razones que me pueda dar quien quiera darme que nunca lo entenderemos correctísimo Javier tres pruebas de tierra en principio un rally de tierras altas de Lorca lo tendremos el 15 y 16 de abril 20 y 21 de mayo tenemos el ciudad de Pozo Blanco y el rally que vuelve a su totalidad en la tierra el 21 22 de octubre digo en principio porque se supone que la escudería del rally princesa de Asturias espera poder hacerlo mixto para esta temporada en su creo que es 60 aniversario o 50 no recuerdo ahora bien el 9 10 de septiembre vamos a ver si consiguen hacerlo mixto que oye si ya en el mundial nos queremos quitar los rallies mixtos que es lo que ocurrió con Cataluña los obligaron a hacerlo de asfalto por tema de costes no sé que tal le sentará esto a los equipos del europeo del nacional el resto de campeonatos sobre asfalto comienza el campeonato el 18 y 19 de marzo con el rally Sierra Morena internacional recordemos que entraba en el TER este año seguimos con el tierras altas de Lorca comentaba antes 15 y 16 de abril el rally en las canarias 6 y 7 de mayo el rally en tierra en ciudad de Pozo Blanco ese día 20 y 21 de mayo rally de Urense 17 y 18 de junio luego el parón veraniego para volver a hacer esas dos pruebas que tenemos en Asturias con el 9 y 10 de septiembre el princesa el 23 y 24 de septiembre el rally Villa de Llanes rally rack 21 y 22 de octubre y acabaría el campeonato con el rally de la Nucía que será el colofón final el 4 o 5 de noviembre a extensa del rally show que entendemos como cada año que no puntuará bueno lo de siempre luego nos podemos ir a campeonato de históricos con el rally de Costa Brava el rally de Extremadura histórico el rally de Asturias histórico el rally de Áviles el rally Isla de Tenerife que será el 28 o 29 de octubre este año y luego por confirmar fechas tendremos el Rías Altas histórico y el rally Costa Dorada Legend Reus y de aquí podemos sacar también el campeonato de todoterreno Javier tenemos el rally Jaén del Mar la baja todoterreno de Esa de Extremadura la baja de Lorca Ciudad del Sol la baja la baja de España Aragón que será 22 23 de julio este año y el el rally de Zaragoza y termina la temporada en el rally todoterreno de Guadalajara no terminan también en Madrid en el rally show no los dejan no los dejan oye fuera coña estaría guapo más que sea llevar al campeonato y acá un poco el bobo también el rally show que este año se cobra entrada por cierto que a mí no me parece mal pero vamos a ver si se nota mucho la baja en cuanto a espectadores la baja este año de Aragón puntúa en el en el mundial en 2023 sí debe ser que sí y el de Extremadura creo que en el de Europa oye pues tiene que estar guapo eso vamos a ver vamos a ver qué tal y bueno Javi a menos que quieras ahora ver también por aquí tenemos el campeonato de montaña que comienza con el Fit2 el mismo fin de semana que el rally es las canarias luego tenemos la subida a les revoltes de Ivi la subida a Chantada en julio subida a Isla de Ibiza subida a la Santa y por confirmar tenemos la subida a Valdehorras un año más que no tenemos a Tenerife en montaña ni Ubrique ni Estepona se están perdiendo muchas subidas interesantísimas y no sé Mario Asenjo por ejemplo ya parece que ha comunicado que no participarán en el campeonato de montaña esta próxima temporada vamos a ver Ubrique que este año será parte de la copa de montaña parece ser que es la única prueba que hay en la copa de montaña vamos a ver imagino que que estará por definirse qué es la copa de montaña y qué pruebas llevará copas copas tenemos la copa de España de rally de asfalto donde tenemos el rally de Ocosido el Rías Baixas el Ciudad de Narón Ciudad de Narón el Blendo Cristian López y el rally Ciudad de Valencia luego con un máximo de 6 habrá que ver si se suma alguna a lo largo de la temporada luego tenemos la copa de España el rally de tierra con el rally de agua el rally tierras altas de Lorca el rally Ciudad de Pozo Blanco el rally Reino de León rally tierra ciudad de Granada que será la última prueba de esta copa de España de rally de tierra como siempre dos pruebas que coinciden en la copa con el super campeonato en cuanto a la tierra en el asfalto se ha buscado no tener esas coincidencias pues Javier ya hasta aquí este programa esta semana y nos vemos la semana que viene por supuesto aquí estaremos una semana más en Ralea TTV un abrazo a todos bueno un saludo